bueno a ver que tal se ve esto he estado hablando con Manu estaba en un directo, estaba rapeando en unas canciones y leía cosas que tenía escritas bueno yo quería improvisar, le he dicho que si hacíamos algo hacía ya días que venía pensando en si existía algo así como esto y existe www.redbullbatalladegallos.com os podéis suscribir podéis practicar en privado con otro contrincante o podéis practicar en público, no hacer batallas en público entre esas opciones de momento la que he conseguido activar es la de participar yo solo no sé muy bien por qué no me funciona el complemento de Flash pero como hoy es el primer día que hablo esto, pues aquí pone entrena, espero que lo podáis estar viendo este me dice aquí alguna cosa vale, entonces ahora me dice que no puedo si antes me había dicho que podía a ver si podría ser por aquí vale, pues lo voy a intentar con mi otro navegador y si no voy a probar con Firefox porque hay problemas con el complemento de Flash vamos a ver aquí entonces aquí tenéis cara a cara en privado cara a cara en público o entrena, ¿no? y por qué ahora me dices que no lo tengo si antes lo tenía este vídeo no me va a servir para nada pero ya que estamos aquí no vamos a dejar pasar el rato y vamos a cantar algo a ver lo que sale cuánto tiempo ha de pasar mi niña bien antes de que en esta soledad viniera el tiempo a contarnos unos que ni bien ni mal el cuadro en record bits bueno, vamos a vamos a ir a lo nuevo que supongo que si me está viendo le gustará lo que me va a tener a cantar un día más un día más un día más podría estar bien gracias Escuadrón Record gracias a todos seáis quienes seáis los que me podéis llegar a ver ahora o cuando sea todavía se siguen viendo los cuadros de Bangkok las pirámides del Egipto las catedrales hay cosas que duran mucho tiempo me levanto un día más salgo el sol amanece la mañana se crece voy caminando por mi camino senderos a tientos en los que me doy cuenta de que no valgo un comino les quiero decir a todos que he venido a soñar con una realidad virtual en la que todo puede pasar ese del imboribundo mundo señala la cual fijarse punto de guía en la cruz que te marca la brújula de tu transitar quisiera yo haberle dicho a todos que lo saque del lodo pero que mira que no pudo ser hay gente que está mal de la cabeza no quiero decir nombre yo también lo estoy pero poneros en tratamiento no es tan difícil si duermes Maxiquito tómate una valeriana a ti una tila pero si en realidad estás hablando de insomnio lo que necesitas es algún tipo de benzodiazepina de las más flojitas pregunta por el olfidal no tomen más de lo que te dicen ese es el error esa es la clave la gente se toma drogas porque el médico le dice tómese usted dos y el otro se toma dos y pasa una semana dos semanas deja de hacer efecto el paciente que es paciente deja de ser paciente y dice que pasaría si en vez de dos me tomase tres y se toma tres y ahí en la mano las que eran dos siendo tres se han convertido en droga mira que forma más fácil de convertir la medicina en droga pauta medicamentos o remedio pero si es suministrada según uno se le antoje puede llevarte a la muerte además es droga quien quisiera el cielo de la inmediatez saber que he dejado el alcohol por completo que me estoy completamente enganchando a las cervezas sin de estas de las azules cuanto hubiera querido el médico a mi decirme que se va sin mi bendita soledad que se muere cada día toda la noche y el día os hubiera pretendido convencer de esta realidad pero más allá de lo que pienso os digo que ni bien ni mal que me quede una eternidad lo he dicho mil veces me estoy repitiendo en la rima ya no se que consonante poner a cada palabra para que no suene disonante me tenéis contento oigo programas de radio creo que de mi hablan están pensando que soy el más grande quien hubiera sabido yo en esta realidad que me pudiera encontrar a toda la humanidad sintiéndose igual que yo todos somos dioses iluminados maldita sea la galaxia ha cambiado el eje ha girado de un momento a otro todos hemos cambiado no es que cambiemos nosotros acaba cambiado el hábitat la sucesión de acontecimientos estratégicamente organizados para llevarlos allí donde miento bendita sea la alba de tu muerte cuánto tiempo de pasar en esta soledad antes de que la injuria de la muerte me venga a decir que me salve por la suerte por la suerte que tuve aquel día al tenerte toda mía el día que mi amor le dije a los demás hemos venido a ganar o venimos a vencer de una forma o de otra lo tenemos que hacer quién sabe Dios si lo podemos terminar pío 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 Gracias.